Saludos a todos, yo soy Neko, bienvenidos a Fix Show en un video más. A lo largo de los tiempos, si algo ha quedado claro, con contrariedades o no, es que los santos no luchan con armas. Moralmente se encuentran particularmente satanizadas las armas llamadas espadas. Por ello, el tema que vamos a tratar en este video es muy interesante. Ya vimos a varios ejércitos luchar en contra de Atena, pero lo hacen bajo la misma mecánica de hacerlo con los puños. Es aquí donde entran estos objetos. ¿Quién es mejor para blandir espadas que unos enemigos de Atena y de todas las dimensiones? Los guerreros como tal son llamados gladiadores. Su origen se remite de un lugar que tiene el nombre de Mundo Perdido o Lost World en la temática de Episodio G-Assassin. Tal cual, son objetos para ser blandidos, como es lógico de una espada. Las primeras armas que poseen un gran poder por sí mismas, no por ser parte de algo. Tampoco por ser propiedad de un dios o poseer alguna bendición como lo es el caso de la Daga Dorada. Su origen en Saint Seiya no está documentado, no como tal, pero debido a comentarios, nombres y referencias podemos ver la procedencia de cada una de ellas. La primera es Arondite, una espada que en el manga tiene un aspecto singular, empuñadora irregular y una estructura de la misma forma que asemeja a una espiral, de colores brillantes propios de un cristal. Esta espada proviene de las historias contadas en relación al rey Arturo, una espada utilizada por el mismo Lancelot en la Edad Media. Por lo mismo, en otro tipo de obras llega a tener un aspecto más medieval, pero lo visto en Saint Seiya puede ser aceptable, ya que se decía que la espada contenía grabados que indicaban que la espada no fue hecha por manos humanas. Otra espada es llamada Clarent, cuyos orígenes son exactamente los mismos. La espada que arrebató la vida al rey Arturo al final, de otro origen, es la espada Durandal, arma que fue dada a Roland. En cuestión histórica, al individuo también se le llama Roldán. Era un comandante de los francos. Se dice que la espada es algo legendario que guardaba reliquias igual de legendarias como dientes de San Pedro, el manto de Santa María, los cabellos de San Dionisio o la sangre de San Basilio. Durandal no pudo ser rota ni cuando el mismo Roland quiso hacerlo con la intención de que los musulmanes no se apoderaran de ella en su agonía. Algunos escritos mencionaron que la escondió bajo su cuerpo al no poder conseguir romperla. Así, Carlo Magno la encontró con Roland, pero otros mencionan que al no poder romperla, la tiró al agua para que nadie la tuviese. Una versión más cuenta que la espada que está en los muros del Santerio de Rocamador es la propia Durandal. Tanto en ese muro como en Saint Seiya tiene el aspecto de una espada de estructura típica del medievo. Solo que en Saint Seiya su color es dorado-anaranjado y se aprecian ciertos relieves tipo prismático. Junto a estas está la Parajita que lleva a Trivikramasena. El personaje realmente no tiene una relación con la historia de esta arma, a diferencia de todos los demás gladiadores que acompañan al patriarca alterno. Su origen se remite a la propia palabra Aparajita, tal cual es un sinónimo de Vishnu. Dios venerado en el hinduismo que suele actuar mediante avatares para proteger al mundo del caos o de cualquier fuerza destructiva. La relación es que el Chakran, del nombre Eidu Sudarsan Chakra es un atributo del mencionado dios, por lo tanto queda como una reliquia que el propio Vishnu dejó como arma en el mundo. También vemos a la espada Gram, esta es propiedad de Sigurd, es otro nombre para decir Siegfried. La espada, según los mitos nórdicos, fue forjada por el herrero mágico de nombre Volundur. Esta perteneció al padre de Sigurd, Sigmund, al quitarla del tronco en el que Odín la había enterrado. Su filo fue tan poderoso que cortaba Junkers por la mitad, además de ser responsable de acabar con el dragón Fafner. En Saint Seiya tiene un aspecto particular, nada similar a lo que describe el mito. Esta muestra su color real en la cruz de la empuñadura, azul con gemas azules y grabados rojos. De esto se consta toda la espada. Sin embargo esta, en toda la empuñadura y la hoja está cubierta de una tela verde. De entre estas, es muy curioso el origen de la siguiente espada, Borpal. Tiene un diseño muy singular a comparación de las demás, aún viniendo del trazo de Megumo Okada. Esto se debe a que el origen de esta espada es más literario que mítico. Sale directamente de las leyendas contadas en el País de las Maravillas y Alice propiamente es la protagonista de las historias escritas por Lewis Carroll. Así queda muy claro de qué manera encaja un diseño de corazones, pues el País de las Maravillas siempre ha sido de este tipo de detalles. En puntos más recientes del manga aparece una espada llamada Kusanagi no Tachinari. Fue conferida a Seiya. Según las propias personas que resguardaban el arma, se debe a que Seiya es digno de ella. La espada es parte de una conocida leyenda japonesa en la que el dios Susano se encontró con una familia que estaba siendo devastada por Yamata no Orochi, que devoró a siete de sus hijas. Susano trató de enfrentarlo sin mucho éxito, aunque después tuvo un plan. Pero este lo llevó a cabo a cambio de la mano de la última hija. La familia aceptó y cuando llevó a cabo el plan y decapitó las cabezas de esta, también las colas, encontró una espada a la que le dio el nombre de Murakumo Notsurugi. Nombre original de Kusanagi y la ofreció a la diosa Amaterasu para saldar una vieja deuda. Después la espada por diversas aventuras adquirió su nombre popular. Pasó un tiempo, pasó por par de manos, hasta llegar al emperador Tenmu que enfermó. Se responsabilizó a la espada de esta enfermedad, así que fue guardada en el santuario Atsusa, del cual jamás salió. La espada tiene el talento de controlar los vientos a su favor. Su aspecto, dado que la gente del santuario Atsusa no permite el acceso, no es concreto. Solo se especula que tiene una forma curva, como si de un colmillo se tratase. En Saint Seiya difiere bastante ya que es una espada recta, larga, de hoja muy fina con un brillo lila. En este grupo de objetos hay una espada que sabemos que existe, también conocemos a su propietario ya. Lo hemos visto colaborar con el ejército de Atena, pero jamás hemos visto sus habilidades. Se trata de Azoth. Su origen se deriva de Filifus von Bastu a Aureolus tu Farastus von Hohenheim, de apodo Paracels. Históricamente conocido como padre de la toxicología, además de un alquimista sobre el cual giraban varios rumores extraños. El más popular es que de alguna forma consiguió aprisionar a Azoth, entidad que da nombre a esta espada en una gema. En varias pinturas antiguas se ilustró a este individuo con una espada. En la empuñadora se nota la gema con la palabra Azoth inscrita. Estas espadas son las que se han mencionado a lo largo de episodio G-Assassin. Aunque se le suele etiquetar comúnmente como armaduras, lo anteriormente mencionado deja claro que su historia está inscrita como un filo. Así que su leyenda y su uso mayor es de espadas que son empuñadas como Seiya y otros lo han hecho. El momento en el que vemos que protegen los cuerpos de los personajes podría ser algo nuevo descubierto por los gladiadores dado que no se ha relatado nada así. Tampoco se ha hecho ningún tipo de diferencia entre los respectivos mitos. Incluso Excalibur figura como una espada sagrada argumentalmente hablando sin necesidad de que Shura, Shiryu o el mismo Arthur posean una espada físicamente. Lo que deja claro que la espada simplemente es eso, el filo, la hoja, no una armadura. Acompañado a esto, notamos que no fueron diseñadas como una estructura que vestir debido a que la forma puede cambiarse. Este es el caso de la parallita que mueve las que, a falta de otro término llamaremos piezas, para hacerse más ligera para el usuario. De hecho, lo más correcto viendo la espada Kusanagi no Tachinari es que ni siquiera tienen una forma establecida las armaduras. La hoja conferida sella es completamente lisa, no hay ninguna parte que tenga apariencia de ser pieza. Jamás espero que una armadura derivada de ella más que por la lógica argumental. Es de resaltar también que el origen de algunas de estas armas es desconocido, en cuestión específica a cómo se crearon. Por lo tanto, no tienen una lealtad. Como dijo Izoashura en su entrenamiento, las espadas pueden ser sagradas o malditas dependiendo de su uso. Solo es necesario, como toda arma, que se tenga el poder necesario para ablandir su poder. La hoja sea blandida o materializada por la habilidad denominada encarnación de espada sagrada no requiere de algún cosmos. Otro detalle es que por la misma situación, estos objetos si son dañados o en el peor de los casos destruidos, no tienen una reparación. Se acabó. El líder de estos guerreros les dejó claro que tenían que ser cuidadosos con sus espadas ya que debían mantener oculta su verdadera imagen. Explicado esto, llegamos al final de este video. Cuéntame en los comentarios qué opinas de estos objetos. ¿Creen que tengan un buen futuro para Saint Seiya o simplemente serán un preámbulo para la guerra entre santos dorados de las dimensiones? Por último, mando saludos especiales a Soroseta, a Alberto Tenerio Muñoz, a Michelle Elian Medina y a Kogiri Superior. Solo queda decir, sayonara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!